Tiendo a escuchar rumores y silencios En cambio los gritos no dejan pensar Desde allá arriba suspira el viento Y presiento que aquí abajo no me encuentro No me encuentro Aquel maremoto del latido de un pez Todo quedó roto de una vez Fuego que quema sábanas frías Ceniza en la boca, estancias vacías Tirao de mi, llévame lejos Inventa un país con idioma de besos Con idioma de besos Con idioma de besos Encuentro de un país con único